A continuación, invito a Pablo Narvaja Bergoglio, él nos va a estar acompañando con la ponencia Resistencias al cambio en la formación escolar. El doctor Pablo Narvaja es licenciado en Ciencias de la Educación con diploma en honor por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Pedagogía por la Universidad de la República Federal de Alemania, doctor en Letras por la Facultad de Letras de la Universidad de Friburg en Suiza, acredita estudios de especialización en gestión universitaria por la Organización Universitaria Interamericana y por el OEIM, Ministerio de Cultura y Educación, Plaxo. Es director del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la Universidad Nacional de Lanús. Profesor titular ordinario en la especialización en formación profesional del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la Universidad Nacional de Lanús. Ha sido profesor titular de grado y posgrado en el área de metodología de la investigación en la Universidad de Salvador, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Moreno. En gestión académica se destacan las posiciones de director del Instituto de Educación del Vicerrectorado Académico y Coordinador de Docencia y Posgrado del Vicerrectorado Académico de la Universidad de El Salvador. En su actuación profesional se señalan las posiciones de secretario permanente del Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción, Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Ministerio de Educación de la Nación, Director Nacional de Educación Técnico Profesional y Ocupacional del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Subsecretario de Evaluación de la Calidad Educativa a cargo de la Subsecretaria de Programación Educativa, Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Director Nacional de Formación Docente, Subdirector Nacional de Asuntos Universitarios, Secretario Ejecutivo del Consejo Provincial de Educación y Trabajo, Dirección General de Escuelas de Buenos Aires, Director Provincial de Educación y Trabajo, Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, Director de Adultos y Formación Profesional. Igualmente ha tenido reconocimiento de títulos y movilidad académico con la UNESCO, Coordinador General del Programa Cumbre Iberoamericano para la Calidad Educativa y Coordinador General del Programa de Cumbre Iberoamericano para la Administración Educativa, entre otra cantidad de actividades que ha realizado el Doctor Pablo Narvaja Bergoglio, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por haber aceptado la invitación a acompañarnos en este importante Congreso de Política e Innovación Educativa en América Latina. Bienvenido. Buenos días. Buenos días a todos y a todos. Voy a hablar acá, no por pretensión de que ustedes puedan imponer nada, ustedes van a ver que les pido que no me crean, porque más que nada me interesa plantear problemas. No vengo a vender ninguna idea, ni ninguna innovación, sino la experiencia de un recorrido de preguntar, de presentar los problemas. Así que, y aparte me dijeron que es mucho mejor que ustedes tengan el micrófono para preguntar, voy a valorar mucho si podemos tener un diálogo posterior, porque también que en lo personal pretendo llevarme algo de acá y que sean sus preguntas. O sea, el primer objetivo de esta pequeña presentación es la presentación de problemas para poner en cuestión cosas obvias, supuestos naturales, cosas que no nos pensamos, sobre las que pensamos. A mí me gusta la potencia de la pregunta, y no a título afectivo, qué linda que es la pregunta, sino por la riqueza epistemológica, por las posibilidades que plantea una pregunta de conocernos a nosotros mismos. Me gusta dialogar con mis estudiantes y plantearles que peor que no saber, es creer saber. Y a veces este creer saber es un gran obstáculo para transformar la educación escolar. Y entonces, pero para poder traer a la conciencia lo que creemos, muchas veces la pregunta ayuda y sobre todo preguntas que parecen obviedades o tonteras. ¿Por qué las escuelas tienen timbre? ¿Puede existir una escuela que no tenga timbre? ¿Por qué los alumnos están divididos en grados? ¿Es posible que se puedan agrupar de otras maneras? ¿Por qué? No, parece... Y esto, sin duda que cuestionar lo obvio, produce cierto malestar, y es también un objetivo de mi ponencia presentarles algún malestar. Del tipo intelectual, sacar de una zona de comodidad de estas creencias no reflexionadas. Al modo... No, no tanto por cambiar de asiento, sino por cambiar de pensamiento, o para cuestionar el pensamiento. O salir de la zona de comodidad de pensar sobre lo que ya está asentado. Y es eso asentado lo que tenemos que reflexionar, lo que nos cuesta dilucidar. Es el modo de malestar que uno siente como argentino cuando va a Chile, y los chilenos nos dicen a nosotros trasandinos. Si para los argentinos, los chilenos son los trasandinos. Entonces vamos... Salvo Ushuaia, Ushuaia es la única ciudad argentina que está del otro lado de los Andes. Pero si no, ese es el malestar de estar en contacto con otra perspectiva. Con otra perspectiva referencial. Y la pregunta tiene que tener esta potencia. Ponernos en contacto con otra perspectiva. Tengo una ventaja, como decía una amiga, que ya pude escuchar varias ponencias esta semana. Y más o menos puedo tener una imagen de propuestas, de trabajos que se estuvieron haciendo. Y eso también lo voy a aprovechar para hacer algunas preguntas. Y agradezco esa observación. Porque ese malestar final, cuando en el fondo es tan radical, también tiene la potencia o la posibilidad de impactar en nuestra propia identidad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y nuestra propia identidad como docentes. Aquí hablamos de innovación educativa. Mi foco fundamentalmente es la educación escolar. La pedagogía escolar. Un poco por la formación. Y un poco por qué ha sido mi ámbito de reflexión, tanto académica como funcionario. Pero el malestar tiene otra función que es... Me voy a evitar citas. Puedo citar autores, ustedes los deben conocer. Pero lo que Bachelard llamaba la catarsis intelectual. Es decir, despojarnos de los saberes mal adquiridos. O lo que en el fondo limita nuestro razonamiento, nuestra abstracción y el ejercicio libre de la razón. Y esas son estas creencias. De pensar que cada vez que construimos una escuela tiene que tener timbre. Y cada vez que construimos un aula tiene que ser correspondiente con un grado. O el socioanálisis que nos plantea Pierre Bourdieu. Todos, ambos casos, tanto desde la perspectiva sociológica como psicológica, nos llevan a pensarnos a nosotros mismos. Por eso muchas de las preguntas tienen y van a tener el objetivo de poner el dedo en la llaga y producir este malestar. Objetivarnos a nosotros, ponernos como objetos de conocimiento. Nosotros somos los actores del sistema. Cuando decimos por qué no cambia el sistema escolar, lo hablamos muchas veces como si nosotros no estuviéramos adentro. O como si nosotros no contribuyéramos a reproducirlo. Aún cuando nos creamos libres o creativos o que hacemos cosas. Es parte del problema. Y luego, otro objetivo es construir una mirada conceptual. Retomo lo que planteó Aníbal Viquera al principio de este congreso. La necesidad, también el subsecretario Gustavo Jaramillo. La necesidad de utilizar los marcos teóricos como herramientas. Reproducimos muchos marcos teóricos. Entonces, quizás se les pregunto, bueno, ¿qué dice? Ahora, ¿qué me permite ver? Ya ahí es un paso distinto. Y muchas veces no los usamos cuando hablamos de la escuela. Y esto es un gran problema. Entonces, en parte, quiero proponerles, no imponerles, proponerles una máquina de mirar. Un observatorio de conceptos para ver qué preguntas nos permiten plantearnos. Conocemos para preguntarnos mejor. Y esa es nuestra tarea, si hablamos de innovación y de escuela. Pero esta mirada conceptual tiene una virtud que nos permite ver el lado no visible. No un lado oculto, sino el lado que está ahí pero que no lo vemos. Un lado que tiene alguna presencia o manifestaciones, pero que no es la manifestación. Lo que está detrás de las apariencias. ¿Qué hay más allá de que la escuela tenga un timbre? Es la apariencia. ¿Qué significa el tiempo en la escuela? ¿Quién administra el tiempo en la escuela? ¿Cómo son las reglas de distribución del tiempo en la escuela? Eso está atrás. Son los conceptos los que nos permiten plantearnos estas preguntas. Es esta máquina de mirarnos, mirar y mirarnos, la que pretendo contribuir a construir en estos minutos que tengo, que es una pretensión un poco omnipotente. Pero implica sin duda una mirada crítica. Y me gusta definir mirada crítica que es contrario a la mirada que hace necesario lo contingente. La mirada ingenua hace necesario lo contingente. Es decir, la escuela tiene que tener timbre. Eso es una mirada ingenua. La mirada crítica es la que cuestiona. ¿Por qué la escuela tiene timbre? Porque los fenómenos sociales, fundamentalmente, son fenómenos productos de una historia, de relaciones de poder, de ciertos contextos de saber y de poder. Y por eso, muchas gracias, por eso hoy vemos sus manifestaciones. Pero, ¿qué es lo que hace que sean lo que aparecen ser? Y esa es la pregunta que el observatorio o la máquina de mirar nos tiene que permitir contestar. Ir más allá de las apariencias. Ir más allá. Es decir, y esto nos lleva también a tener una mirada relacional. No sustancializar las cosas escolares. No sustancializar lo que son frutos de relaciones. Agua, tierra, aire, fuego eran los principios elementales para los clásicos, los griegos. El agua, como sustancia, la podemos descomponer y ver que es un particular tipo de relación entre el oxígeno y el hidrógeno. Ese es el mecanismo de nuestra razón. Poder separar lo que a la vista, a la apariencia, aparece como una sustancia única. Y si cambiamos la relación, ya no tenemos agua. Si agregamos oxígeno, tenemos agua oxigenada. Entonces, tenemos que hacer este ejercicio con la escuela. Y considerar que lo que aparece es consecuencia de un particular tipo de relación de los elementos. ¿Y qué aparece? Por ejemplo, las prácticas docentes. Está muy de moda hablar. Hay que reflexionar sobre las prácticas. Yo les pregunto a mis docentes, estudiantes, alumnos. Cuando ustedes reflexionan sobre la práctica, ¿sobre qué reflexionan? Y ahí es donde vemos que no tenemos máquina de mirar. Porque, en general, todos reflexionan sobre lo que hacen. Y no sobre las condiciones que hagan lo que hacen. Y es distinto. Es distinto. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre la arquitectura escolar, el mobiliario escolar, el currículum y la práctica docente? No pretendo contestarla. Simplemente ver que para mí hay una relación. Tengo tesistas que están trabajando en mi dirección en el doctorado en la Universidad de Rosario, que están analizando la arquitectura escolar y las creencias educativas que porta la arquitectura escolar como objeto material de un dispositivo. O sea, vamos a ver. Y es muy fundamental estudiar el mobiliario. El banco de escuela. ¿Qué concepto de alumno encierra en su materialidad? El currículum. Pequeñas indagaciones que van reforzando nuestra línea de trabajo. En la escuela secundaria, en la provincia de Buenos Aires, más de 100 temas por año tiene que dar un docente para cumplir su programa de estudios. Los estudios implican 36 semanas y más o menos entre 2 y 3 temas por semana, depende de la cantidad de horas que tenga esa materia. ¿Cómo se puede hacer significativo un aprendizaje? ¿Cómo se puede dejar tiempo a los estudiantes? De nuevo aparece el tiempo. Si yo tengo que enseñar 100 temas al año, 3 por semana. Es prácticamente una carrera contra el tiempo. Entonces, queremos cambiar la práctica docente sin cambiar los otros términos de la relación. Y hay que ver cómo se define la dirección de esa función. Pero bueno, es un ejemplo para plantear la necesidad del objetivo del pensamiento de las relaciones, el pensamiento relacional. ¿Desde qué perspectiva me interesa ser? Primera perspectiva personal. Yo parto, y esto no lo voy a discutir, simplemente es para que ustedes conozcan desde dónde yo intento plantearles los problemas. Desde una fuerte crítica a la idea de crisis de la educación. Y esto para mí es muy central. Estamos bombardeados por decir, hay que cambiar la escuela, la escuela no satisface, los estándares, PISA, todo eso. Pareciera que estamos en un sistema educativo absolutamente decadente. Las innovaciones es para decir qué malos somos, entonces tenemos que cambiar, qué terrible. La escuela, mirá lo que hace un maestro, no saben. Estamos últimos en PISA. No voy a hablar de PISA, pero cómo me gustaría hablar de PISA. PISA, qué espejito de color. Pero les hago una pregunta, por lo menos desde Argentina, que es lo que yo conozco. La ventaja del problema es que ustedes pueden hacerse las mismas preguntas en las relaciones colombianas. Y no dar necesariamente las respuestas que uno se da para la Argentina. ¿Cómo serían los indicadores sociales sin esta educación que aparece tan cuestionada? Hoy, ¿no? Bueno, este ejercicio yo lo hice hace unos años. Pero en general es constante que uno ve ciertas correlaciones. Que a mayor educación hay menos necesidad de recibir ayuda social del Estado. Nosotros lo llamamos planes sociales para personas desempleadas, personas que están en situación de pobreza. O sea, los universitarios prácticamente no figuran entre los beneficiarios de los planes sociales. Es decir, a mayor educación hay menos planes sociales. Pero a mayor educación hay mayores ingresos. A mayor educación hay menos nivel, menos tiempo de transición entre empleos. Cuando uno pierde un empleo, tiene menos tiempo de estar sin trabajo entre un empleo y otro. Si hay más educación hay mayor acceso a la vivienda. Normalmente quienes acceden a una vivienda propia por su propio trabajo son aquellos que tienen mayor educación. Lo mismo con acceso a servicios de salud de calidad. En términos generales hay una vida digna. Estos son datos estadísticos actuales en las últimas décadas. Con lo cual, digamos, es cierto que no quiero que esta perspectiva inhiba mi propio concepto de que es necesario cambiar la educación. Yo creo que es necesario cambiarla. Pero teniendo en cuenta esto, que esto que nos llaman que es un desastre no es tan un desastre. Porque todos estos indicadores o quienes hoy plantean innovaciones acerca de la escuela se formaron en la vieja escuela. Gracias a Dios, algo han hecho. Me recuerdo un cuento de Isaac Asimov que en la sociedad del futuro no iba a haber más escuela, iba a haber un día en que a determinada edad todos los niños iban a ir a un lugar y le iban a poner un chip en la cabeza con todos los conocimientos que necesitaban para vivir. Solamente un grupo selecto de chicos no iban a ir a esa escuela tan moderna, tan innovadora, que eran los hijos de la clase dirigente que iban a tener una educación tradicional. Porque ellos eran los que iban a gobernar. Entonces, pienso que cuando decimos hay que cambiar la escuela, yo digo, atención con la innovación y qué vamos a cambiar. Y no es que no haya cosas que cambiar, sino ver qué tipo de relaciones cambiar, cuáles son las relaciones que hay que cambiar. Porque la educación muestran las estadísticas que no voy a nombrar porque ustedes las busquen en Colombia y estoy casi seguro que pueden ser bastante isomórfas. Es una protección social básica en lo que se llama esta sociedad del conocimiento, vaya uno a saber qué quiere decir eso, qué quiere decir sociedad y qué quiere decir conocimiento. Pero aceptemos esa definición. Y es una protección social que en el siglo pasado se accedía a esa protección a través del trabajo. El estatuto de empleo generaba ciertas protecciones del empleo formal, registrado, ciertas prestaciones como la enfermedad, estar cubierto ante enfermedades, tener acceso a vacaciones sin preocupaciones, tener acceso a un horario de jornada limitado, a una renta cuando uno dejara de trabajar, una jubilación, licencia, régimen también en función de la familia, etc. Pero para acceder al trabajo hoy sí ha cambiado algo, ya no se aprende a trabajar en el trabajo, las empresas están más vinculadas no tanto tampoco a los clientes, sino a sus accionistas y se han independizado del rol pequeño social que cumplían antes de tener gente que, bueno, vení, te tomo, aprendé, y ahora ya está la competitividad. Pero más este mito de la renta ilimitada hace que las empresas se dediquen a la renta como criterio ético fundamental. Y entonces, para acceder al trabajo uno no le basta cumplir ciertas condiciones, sino que tiene que demostrar ciertas capacidades previamente adquiridas. Entonces, es el Estado el que a través de la educación puede garantizar esa protección inicial que permite acceder a las protecciones del trabajo a través de la educación. Y este es un segundo punto, que esa protección básica que da la educación se manifiesta luego en el trabajo y la ciudadanía. También vaya uno a entender, es como se ha escuchado mucho la palabra ciudadanía, pero a mí me parece que tiene la misma ambivalencia o las mismas polaridades que el concepto de democracia que Ana Barleta nos presentaba en la primera charla. Democracia formal o democracia sustantiva. ¿Qué es un ciudadano? Solo el que vota. ¿Qué significa ser ciudadano cuando uno es desempleado? Si partimos de la idea de que el ciudadano participa y se preocupa por el bien común, por lo social, es porque tiene su vida arreglada. Pero cuando uno no sabe qué le va a dar de comer a sus hijos al día siguiente, muy difícil puede ir a una reunión para ver cómo traemos el agua al barrio o cómo resolvemos el problema ambiental o el de seguridad, etc. O sea, trabajo y ciudadanía hoy son dos caras de la misma moneda. Trabajo digno, hablando claramente. Y la protección básica que se concreta finalmente en ese ejercicio de la ciudadanía y del trabajo y la realización del hombre en el trabajo, son un trípode, me parece, importante de la cuestión social en nuestras sociedades actuales. Y entonces pienso que esa protección que hoy tenemos, aunque necesariamente muestra debilidades que hay que cambiar, claramente esa protección sigue siendo fundamental para nuestros pueblos. Y claramente hay una perspectiva diversa, ¿no? No, los organismos internacionales que venden PISA muestran que, uy, qué mal que está la educación, y sin embargo nuestros pueblos son los que ven en la educación la única esperanza que tienen para el ascenso social y para ocupar un lugar en la sociedad, para satisfacer su derecho a la utilidad, como diría Robert Castell, que es muy interesante el derecho a ser útil a nuestra sociedad, como nuevo derecho. Pero también esta consideración de la educación como bien público y bien social y protección para cada individuo, evita dos tensiones, que me parece necesario explicitar ya que estoy hablando de mi perspectiva. Primer eje de la tensión o primer polaridad es la desescolarización. Esta concepción que está inscrita en el análisis de las estructuras sociales injustas y en la consideración de que la escuela reproduce esas injusticias. ¿Se acuerdan de Iván Illich y toda esa corriente desescolarizadora? En nombre, si se quiere, de un valor de la justicia social. Hoy tenemos corrientes desescolarizadoras en nombre de la renta y de la tecnología. Con el internet vamos a solucionar las escuelas. Pero que en el fondo es el otro polo de la tensión, este último, que es el de la mercantilización. Bueno, desde el espacio economicista, es decir, que reduce las relaciones estrictamente a relaciones económicas, la inversión educativa es cuestionada. Es un gasto. Los estados gastan mucho en educación. Y no tiene nada que ver, Agustín, con lo que hablábamos ayer. Verdaderamente no tiene nada que ver. Es cierto que gastan mucho, pero acá la palabra gasto es la que encierra el problema, porque ¿es gasto o es inversión? Estoy generando una protección social básica y universal. ¿Puedo considerar eso un gasto? Si se quiere, es una distribución de dividendos entre los accionistas del Estado, que es toda la población. Pero es una mirada económica que tampoco a mí me satisface. Pero es la mirada que a raíz o a partir de la crítica del gasto, del pseudo equilibrio de las cuentas financieras, etcétera, etcétera, todo el análisis económico dice, no, ¿cómo hacemos para desentender al Estado de este gasto tan grande? No para gastar mejor, sino para desentenderlo. O sea, ahí hay también otra diferencia. De que no se haga cargo. Y ahí aparecen un montón de innovaciones. No, el Estado tiene que ser un Estado evaluador y que la responsabilidad de la educación sea de la sociedad civil, de entidades privadas, que claramente la búsqueda del lucro va a mejorar la calidad. Que PISA nos dijo, PISA que también juega el mismo juego. La educación pasa a ser un bien de consumo, no una protección social. O sea que no es un derecho, pasa a ser una posibilidad de aquel que tiene las condiciones de acceder a ella. En principio, fíjense de nuevo la tensión entre cohesión social y fragmentación social. Cohesión como protección social, fragmentación como un elemento del mercado. Y ahí tenemos la Organización Mundial de Comercio y la internalización y la educación como commodity o como bien internacional de intercambio. Y aparecen panaceas, panaceas, eso es una contradicción. El ranking, los rankings. Nadie en su sano juicio compararía una escuela del centro de Sabaneta con una escuela rural de San Jerónimo. Son incomparables. Sin embargo, el ranking las pone todas bajo el mismo espacio o sobre el mismo espacio. La accountability, las rendiciones de cuenta, los mecanismos de evaluación, los joint venture, las escuelas charters, los franchising. Traemos un franchising de una agencia de acreditación norteamericana y, conclusión, nos llenamos de plata. La perspectiva mercantil, con la que no estoy de acuerdo. Y mi perspectiva es la de la educación como bien social, que por eso tiene que estar en manos, no de miradas, si se quiere, externas o externalizantes, sino de los propios actores que creen que la educación puede promover una sociedad más justa. No solo la educación, pero cada vez que nos preguntamos acerca de cómo logramos una sociedad más justa, la educación aparece como una de las herramientas básicas. Claramente es la política la que puede generar una sociedad más justa. Entonces, tres problemitas que me gustaría desglosar de alguna manera son problemas que desde los años 90 me van dando vuelta en la cabeza. Uno, fundamentalmente, que es por qué no cambia la escuela. Y he dado algunas respuestas que con el tiempo se mostraron, no falsas, pero sí restringidas y que no interesan las respuestas, interesan las preguntas. Entonces, pregunto, ¿de qué hablamos cuando decimos política e innovación educativa? Educativo es muy amplio. Y me pregunto si en estos días hemos abordado suficientemente esta relación. ¿No ha habido una distancia entre los análisis de la política y los de la innovación? Estas consideraciones muy importantes acerca del rol político de la universidad que es fundamental para no vivir en una torre de marfil. Lo planteó también Juan Ignacio Hoy, lo planteó Aníbal, lo planteó Ana. Y por otro lado, ¿no es importante las tecnologías, nuevas concepciones acerca de las interacciones en la escuela, como la socioformación? Sí. Pero, ¿dónde se tocan? ¿Dónde se toca? Política e innovación educativa. Pero el problema está en cómo entendemos la educación. ¿De qué educación estamos hablando? O, de otro modo, más o menos preguntamos lo mismo. ¿Es posible hablar de innovación educativa sin hablar de política? Los problemas de la escuela son pedagógicos o políticos. ¿Es autosuficiente la pedagogía para producir innovaciones eficaces? Eficaces es que lleguen a la escuela. Y ahora voy a hacer una referencia a esa frase, tómenla provisoriamente. Es decir, que produzcan un impacto. Es decir, que fue la palabra impacto. Que cambien algo en la realidad de las interacciones. ¿No? Y alcanza la pedagogía. ¿Qué es la pedagogía, por otra parte? ¿La hemos nombrado? Segundo grupito de problemas. ¿Cómo? ¿De dónde surge una idea para introducir, para ser introducida como innovación en el sistema? ¿De dónde surge una idea? ¿Por proceso de abducción? ¿No? ¿De inducción? ¿De educción? ¿Se me ocurrió? Uy, qué bueno sería así. Uy, me parece que estaría bueno que los chicos trabajen sentados en el piso. ¿Qué es? Innovación. ¿Cuáles son las características epistemológicas de esas ideas? Permítame llamar ideas. Lo que entendemos comúnmente por ideas. ¿Por qué se requiere tanto esfuerzo político? No, perdón, me equivoqué, de grupo de preguntas. ¿Cualquier idea es sistematizable? ¿Qué quiero decir sistematizable? ¿Es incorporable al sistema escolar? Cualquier cosa que se me ocurra puedo decir lo llevo a la escuela y lo hago. No, y ese no es el problema. No es que si lo llevo a la escuela lo hago. La innovación es, si lo llevo a la escuela, lo hacemos. Más aún. La pregunta es, o la cuestión es, si lo llevo a la escuela, se hace. Y ahí, en el C, es donde les pido que mañana piensen todas las cosas que en la escuela se hacen. Y, por último, ¿conocemos lo que queremos cambiar? ¿O lo damos por supuesto? ¿O creemos conocerlo? En Argentina es muy común decir, tenemos 20, me vas a enseñar a mí, yo tengo 20 años de experiencia en el sistema. No sea que en Colombia así esto se da, más o menos, de la misma manera. Y a mí me gusta responderle, ¿20 años de experiencia o 20 veces un año de experiencia? También es posible. Pero no lo puedo afirmar. En definitiva, tercer grupo de preguntas. ¿Por qué no cambia el sistema escolar? ¿Es más fácil crear un sistema, cualquiera sea un sistema social, en este caso la escuela, con la complejidad que tiene el sistema escolar? ¿Es más fácil crearlo o transformarlo? ¿Por qué se requiere tanto esfuerzo político para las reformas? Para que luego de ese esfuerzo político todo vuelva a una posición bastante similar a la del punto de partida. Es decir, hemos presenciado en los últimos 20 años un gobierno que lleva y tensa las relaciones escolares con malestares, con resistencias, y dice, bueno, ahora la escuela tiene que estar acá y sostiene, sostiene innovaciones, sostiene centros de aprendizaje juveniles, sostiene módulos de primer y segundo grado, sostiene, sostiene, sostiene políticas de exclusión. Se fue el gobierno y... Vuelvo acá. Prácticamente donde partió. Por eso tenemos la sensación muchas veces de que se cambian los nombres de las cosas. Educación primaria, educación general básica, EGB, educación elemental, veníamos de la educación común, etcétera, etcétera. Pero en las relaciones todo sigue igual. Antes, educación media, polimodal, educación secundaria, todo sigue igual. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa elasticidad que lleva las cosas a su punto inicial? Bueno, no queda mucho tiempo. A ver, desglose del primer problema. Esto, repito las preguntas, de que hablamos cuando decimos política, innovación educativa y de educación, tenemos que precisar la idea de educación. ¿Podemos ver? Ah, ahí ya está. Son dos filminas, no se preocupen. Se las puedo dejar. Este cuadro se titula Comunidades de conocimiento en torno a la educación. Y acá me parece que es una primera distinción, porque muchas veces se transita entre los dos círculos indistintamente como si fueran lo mismo. Y no son lo mismo. Hay una definición de comunidad de conocimiento que es una comunidad que comparte un lenguaje, una perspectiva, conocimientos, pero sobre todo comparte los modos de justificación del conocimiento. Esta está tomada de Guillermo Ortiz en el Diccionario de Pensamiento Alternativo Latinoamericano, que es compilado por Biagini y otros, que define conocimiento como una creencia compartida y justificada, expresada en un lenguaje. Y que las comunidades de conocimiento son las que no solo comparten un conocimiento, sino los modos de justificar ese conocimiento. Entonces, si tomamos eso como una mirada, como un objeto de mirar, y nosotros... No, la anterior, por favor. ¿Puede ser la anterior? Mirá que son dos, ¿no? La primera. No hay una antes. La que estaba puesta, ¿sí? Entonces, para ganar tiempo, porque... Ahí está, ¿no? Y entonces, hay formas... Hay algo que me parece que es muy importante considerar, que es que lo que hablamos de educación cuando hablamos de escuela, no es educación, porque educación tenemos en sindicatos, en movimientos sociales, en empresas, en clubes, en centros de cultura, en casas de la cultura, como la de Sabaneta. Ahí también tenemos procesos educativos por los medios de comunicación, etc. Pero hay un tipo de educación que yo creo, a lo mejor me equivoco, que es a la que nos referimos cuando hablamos de política e innovación educativa. Es la educación que está políticamente organizada. Que comparte, que comparte, que forma una comunidad de conocimientos. Todos los actores que participan o participaron de esa comunidad, que es el sistema escolar. En base a ciertas creencias. Una vez le pregunté a Luna, ¿es posible, a estudiantes, es posible que una escuela, en Argentina, en la escuela secundaria, creo que en la primaria también, hay un libro que firman los docentes antes de empezar la clase, que es libro de temas. No sé si acá en Colombia existe el libro de temas. Tiene múltiples funciones. Es muy lindo de analizar el libro de temas. No voy a hacer el análisis, pero digo, ¿podríamos tener una escuela sin libro de temas? Esta vez no era timbre, era el libro de temas. ¡No! Me dijo una, saltó enseguida. ¡No! Esas son las creencias, las bases, sobre las cuales se apoya la educación escolar. Es decir, no que exista un nuevo libro de temas, sino que hay cosas que pueden ser y cosas que no pueden ser. O sea, no son creencias, son reglas que funcionan en la educación políticamente organizada. No podría la educación políticamente organizada funcionar sin estas creencias reglamentarias. Pero hay que entender que esa educación políticamente organizada es el resultado de una acción política. Nuestro sistema escolar no lo crearon los pedagogos, lo crearon los gobiernos. En el caso del sistema escolar argentino, cuando se crea el sistema, y ahora me voy a referir en particular a eso, existía algo en el mundo de la pedagogía universal, que era la educación, si se quiere, como problema académico, que se llamaba escuela nueva. Hoy sería revolucionario si tuviéramos un sistema escolar basado en la escuela nueva. De hecho, la crítica... Hay cartas a fin de año de cada provincia llegaban informes de educación común que se compilaban por el Consejo Nacional de Educación. Ya en 1896 se criticaba al sistema escolar como un sistema... Se lo criticaba desde Pestalozzi, digámoslo así. Ya docentes de La Rioja, inspectores, supervisores, decían no, porque Pestalozzi dice que nuestra escuela está basada en la uniformidad, etcétera, etcétera. Tensión. Una tensión originaria entre lo que el gobierno necesitaba que fuera la escuela y la reflexión académica. No es lo mismo lo que pensamos en las universidades como espacio donde la educación es un problema académico a las posibilidades que lo que nosotros pensamos en las universidades pueda entrar con sentido dentro del sistema escolar. Quiero decir con sentido que sea apropiable para tener otro tipo de interacciones y de relaciones al interior del sistema. No son situaciones trasladables. Pero, ¿por qué yo pongo flechas que van y vienen? Parecería que sí. Primero, porque no soy muy ducho con el PowerPoint. Y segundo, porque no lo quería llenar de palabras. Vale más la primera. A lo largo del desarrollo de nuestro sistema educativo en Argentina hemos pasado por muchos intentos de traslación del mundo académico al mundo escolar. Seguramente acá también. Entonces hubo épocas en donde, bueno, desde los principios positivistas o biologicistas son naturalistas hasta teorías más desarrolladas como el constructivismo. Coinciden con ciertas modas intelectuales pero también con ciertos derechos de propiedad de libros que tienen las editoriales y que necesitan que se vendan los libros. Eso también es parte cierta. Y entonces, decimos, bueno, ahora vamos a hacer un currículum que responda a los principios de la educación constructivista o de la psicología constructivista. Y esto ha sido muy interesante. Sin embargo, podemos decir que si bien todos los docentes se dicen constructivistas, no pueden ser constructivistas. No es que no quieran, es que no pueden. Porque hay timbre, entre otras cosas. ¿Vieron que la pregunta del timbre no era tan tonta? El timbre es contradictorio con una concepción del aprendizaje centrado en el estudiante o en el alumno. Después seguimos con esto. Pero también desde la educación políticamente organizada hubo traslaciones hacia las universidades. Ahora tenemos en casi todas las universidades pedagogías universitarias. Pero también tenemos pupitres en las aulas universitarias, que su origen no es la universidad, su origen es la escuela. También tenemos planes de estudio, una secuenciación. Y eso viene del sistema políticamente organizado. Eso es un grave problema para la universidad que tenemos. Luchar contra los pedagogos que reales son pedagogos escolares. Pero volviendo, centrémonos en la educación políticamente organizada. Esto es, tenemos un origen histórico. Un origen histórico que marca un hito, una cesura en un antes y un después y esto es explícito en el caso de Argentina. El caso de Argentina fue demandado, discutido, puesto en palabras y objeto de lucha política que lo que se necesita no son escuelas, sino lo que se necesita es un sistema. Nuestros legisladores o los participantes del Congreso Pedagógico Internacional de 1882 criticaban la ley de la provincia de Buenos Aires de 1871, creo, de educación, porque no regulaba un sistema, sino porque hablaba de escuelas. Y esto es una diferencia sustancial y esto no es neutro desde el punto de vista de las limitaciones del cambio en la escuela. porque el sistema se organiza con un gobierno, con una distribución de recursos, con una distribución de poder, básicamente, para cumplir un fin político. Y en el siglo XVIII había una concepción de gobernar. ¿Qué es gobernar? Y esto era parte de este resultado de la evolución del concepto de poder y de qué es un buen gobierno que ya viene desde el siglo XIII o XII. Kentin Skinner es un buen texto para ver la historia de la idea del Estado. Las conferencias de Bourdieu sobre el Estado también ayudan. Seguridad, territorio y población de Foucault creo que son elementos que ayudan a entender que no es casual que un Estado se haga cargo de un aparato educativo, de un dispositivo de la educación como un dispositivo médico, como un dispositivo jurídico, como un dispositivo militar. Surgimiento del Estado-Nación que implica la concentración de poderes y de la educación, de funciones y la educación entre ellas. Y entonces, perdón que me apure, pero, entonces no podemos desgajar las escuelas del sistema. Podemos introducir modificaciones en una escuela que nunca van a ser generalizables si van contra las reglas básicas de todo el sistema porque el sistema se organiza y tiene un modelo de organización que fue cuestionado pero era el único modelo de organización que en esa época estaba disponible. Lo que se llama la burocracia mecánica basado en el ejército prusiano, luego la revolución industrial, la máquina, etcétera. Distribución de tareas, concentración de poder, etcétera. La escuela forma parte de ese esquema, no está alejado de ese esquema. y entonces la acción particular del Estado en el término educativo requería y esto es explícito que el Estado se hiciera a cargo de la educación para cumplir los fines políticos de la educación que es crear una población. Es la época en Argentina de la inmigración, de la guerra contra el indio, aprovechaban y mataban al gaucho y al indio simultáneamente para que vinieran del norte de Europa, después les salió todo mal, pero y la educación, políticas de raza, políticas de eugenesia que también proliferaron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en Argentina. Biopolítica, dirían algunos, es decir, el Estado con el objetivo político explicitado a través de la educación operar en la vida de la población y la vida como objeto de cálculo político. Entonces, ¿qué es gobernar? Gobernar es poblar, gobernar es educar, gobernar es crear una población, sobre todo para que obedezca al Estado, si no, no tenía sentido tener Estado. Entonces, praxis gubernamental que genera todo un conjunto de elementos relacionados por ser un sistema basados en un conjunto de reglas básicas. reglas de cómo tienen que ser las aulas, reglas de cómo tienen que ser los uniformes, reglas de cómo tienen que ser los bancos, los pupitres, reestructuración se llama a ese primer periodo de 30 años del sistema. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuáles son las características de estas reglas? Estas reglas escolares que operan en la escolaridad, operan en los objetos, en los diseños arquitectónicos, en los manuales, en el diseño del boletín, en los libros de tema, en los sistemas de evaluación, en la formación docente, en el currículum y finalmente en la mente de los docentes estas reglas. ¿No habrá que conocerlas antes de decir cómo vamos a innovar? Porque no serán una fuente de resistencia para cualquier cosa que implique ahora voy a cambiar el rol docente, como si estuviera bastar a cambiarme un chip y ponerme ahora de esta manera y todo mi proceso subjetivo, mi identidad, mi historia, desaparece. Primera formulación propositiva y hipotética, no será bueno considerar, oh, el primer problema de la innovación en el sistema escolar es político, porque la génesis de la escuela es política y porque las reglas surgen de la política por sus procesos de legitimación que se pueden estudiar y de hecho algo escrito sobre eso, ahora, entonces la pregunta es cuál es la función política de la educación en el siglo XXI, tenemos hoy el mismo régimen, la misma concepción acerca de qué es gobernar que en el siglo XIX que dio origen a la escuela que tenemos hasta hoy, no será ahí que tenemos la insatisfacción de que la escuela no responde a nuestros objetivos políticos y no en la crisis impuesta por los organismos internacionales, sistemas de evaluación, medios de prensa, por una búsqueda de mercantilización de un gran mercado potencial como son los sistemas escolares y la población escolarizada y escolarizable, no será en esta disfuncionalidad de un sistema educativo creado para otra concepción de gobierno que encontramos insatisfacción porque hoy tenemos nuevas prioridades que los gobiernos del siglo XIX no tenían y no digo que no hayan cumplido la escuela y el sistema escolar su función en el siglo XIX, digo que cumplió una función y exitosamente en el caso de Argentina, la masividad de la escolaridad primaria, etcétera, pero cuando hoy planteamos la inclusión educativa en la educación secundaria encontramos que estas reglas genéticamente fundantes de la escuela no planteaban que la escuela secundaria fuera para todos, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX, pero hoy necesitamos que sean para todos, porque no solo reconocemos que es un derecho sino una protección para ser trabajador y ciudadano, pero estamos chocando con las creencias incorporadas en los sujetos que dicen esto no es para todos, en las creencias incorporadas en los edificios escolares que no tienen aulas para todos, entre otras cosas. ese es otro problema, segundo problema para desglosar. Perdón, me quedo un poquito acá. Retengan esto, este cuadro no es tan complicado, porque quisiera, a ver si puedo mencionar por qué algunas teorías han tenido tanto impacto en el sistema escolar como el conductismo y otras parcialmente y otras ninguno, como parcialmente la psicogénesis o la teoría psicogenética de Piaget. Vamos a la última diapositiva. Parece que ya estoy terminando. El cuadro habla de dimensiones de una teoría. Esto está tomado Ricardo Gómez, un libro sobre neoliberalismo, fin de la historia, no, sí, fin de la historia y después. Muy interesante. Reconocemos desde el... Perdón. Toda teoría tiene marco normativo, un cuerpo explicativo y aplicaciones o prescripciones. Fíjense, me detengo en el último punto el de las prescripciones, que es el que más recibimos en educación. La escuela debe, el docente debe, hay que, es necesario que, y busquen todas las frases, impersonales, prescriptivas. ¿Desde dónde surge? No lo sabemos. Si uno ve el currículum de la provincia de Buenos Aires, uno podría definir a un docente como un ser prescripto. Tiene más de 30 funciones que cumplir, aparte de la de enseñar. Entonces, pero es una toma de conciencia para nosotros que decimos, ah, el docente, maestro normal, es un operario. En la organización del sistema, es un operario. Y de hecho, la ciudad de Buenos Aires lo reconoce como personal de ejecución. Muy interesante. Pero toma decisiones. Por ejemplo, de qué color es la lámina sobre la que va a poner el dibujo para presentar el tema a los estudiantes. Esas son decisiones que puede tomar un docente. Digo, solo me interesa que piensen ustedes cuáles son el campo de decisiones que pueden tomar. Por eso, uno encuentra este formato. Comprender y transformar la sinenza. Pérez Gómez y Mendoza Cristán. Pérez Gómez describe la teoría psicogenética en un capítulo, tres creo. Y en el cuarto dice impactos en la educación. Entonces, en el cuarto dice, en síntesis, la teoría psicogenética es ta, ta, ta. Y enumera características del aprendizaje en la teoría psicogenética. Y luego dice, entonces la escuela debe, dos puntos, y todo lo que debe hacer la escuela. Es un mecanismo, olvidémonos del autor, olvidémonos de las teorías. Fíjense en la forma del razonamiento. Por eso es tan valioso lo que anunció el subsecretario de Educación de Antioquia acá el otro día de crear un espacio de pedagogía para comprender los fenómenos antes de prescribir. Para entender por qué pasan las relaciones, por qué, qué consecuencias tienen las relaciones que funcionan en la escuela, que operan en el sistema escolar, en las escuelas. Es una transposición de teorías de otra comunidad de conocimiento, la de la psicología, por no decir la de la biología. En 1966, Biología y conocimiento de Piaget, él marca su programa de investigación dentro del estudio de los procesos de adaptación de un organismo al ambiente y la inteligencia como herramienta de esa adaptación. Entonces, ya Biología. Y entonces, ¿qué es? Quedémonos, ¿no hay un minutito? Veamos qué nos dice Gómez. Marco normativo, son los supuestos de una teoría. Él critica todos los supuestos ontológicos, epistemológicos, éticos, axiológicos de la teoría neoliberal. Entonces, consideremos que las teorías tienen estos supuestos y que a su vez tienen un cuerpo de hipótesis relacionada bastante fortalecida como para estar en relación y poder decir que explican algo del mundo. Piaget explica algo del mundo que es el surgimiento de los procesos de abstracción, de inteligencia, de nociones, que es la base del pensamiento hipotético-deductivo que para él es el modelo de la ciencia. Biólogo, al fin. Pero todo cuerpo explicativo de una teoría tiene un contexto de descubrimiento, de surgimiento de los problemas, de justificación, comunidad de conocimiento. tenemos que justificar nuestras creencias acerca de los problemas y de aplicaciones. Ahora, cuando nosotros sacamos del ámbito de la psicología y de la biología la teoría psicogenética y la llevamos como deber ser a la educación, ya no sirve como teoría explicativa porque ningún elemento metodológico de Piaget tiene relación con nada de lo que pasa en la escuela. Piaget explica la actividad del pibe de dos años en una cámara Gessel. Piaget habla de conocimientos naturales, volumen, espacio, tiempo o de procesos intelectuales como reversibilidad, coordinación, etcétera, etcétera. No habla del aprendizaje, no naturaliza el aprendizaje del teorema de Pitágoras. No se descubre naturalmente el teorema de Pitágoras. Y entonces pasa a funcionar como teoría normativa de la cual sólo podemos extraer un deber ser como hace Jimeno Sacristán y Pérez Gómez. Entonces la escuela debe y la escuela podrá deber pero no puede porque tanto en la materialidad de este dispositivo de gobierno para la educación que son los edificios escolares, los bancos, como en las mentes de años de formación docente y de reproducción es importante recurrir a una teoría de la acción también, de los mecanismos institucionales que aprendemos desde que somos alumnos, de hecho muchas investigaciones muestran que el docente aprendió más a ser docente como alumno que como en la formación docente oficina de recursos humanos de este sistema que sigue siendo comunidad de conocimiento escolar, no académica. entonces perdemos la posibilidad de introducir innovaciones porque no comprendemos cuáles son las resistencias que tenemos y la teoría psicogenética con timbre, con fragmentación, con pasividad del estudiante, con un estudiante que se sienta en un pupitre cuatro horas por día etcétera, etcétera, con escolaridades rígidas con cantidad de temas a enseñar en un año es imposible ser constructivista. El sistema no está en condiciones de recibir cualquier innovación independientemente del valor de la innovación y a veces eso es bueno que el sistema también a veces es bueno resistir porque ha habido innovaciones que podrían haber sido bastante nefastas y al mismo tiempo nos muestra otro formato de pensamiento desde ideas mías de mis disciplinas las traslado a la educación como si fuera trasladable perfectamente transferible. Estoy haciendo una mini investigación dentro de este esquema de noticias acerca de la educación en América y en Hispanoamérica que aparecen en la alerta de Google durante marzo y abril de este año. Esas alertas de educación de Google no son todas son las que me aparecen más o menos llevo vistas 400 me llamó la intención una neurocientífica en Estados Unidos que trabaja en Chile decía lo que tenía que ser la educación científica en la escuela chilena y ella revaloriza el olfato porque ella su expertiz en biología marina es el sistema olfatorio y neuroendócrino del pez cebra interesante la traslación desde el pez cebra a los seres humanos interesante cualquiera levanta el dedo y dice lo que hay que hacer por eso desde nuevo valoremos esta iniciativa del grupo de pedagogía para tener un marco de referencia como decía Aníbal Viquera para tener una máquina de mirar como puedo decir yo una máquina teórica una máquina conceptual para ver por qué las cosas suceden porque si no tenemos arquitectura bancos mobiliario pizarrón escritorio del profesor boletines etcétera y práctica docente y qué relación hay entre eso queremos cambiar la práctica docente sin cambiar las relaciones preexistentes tercer tipo de problema el dispositivo la escuela el sistema escolar es subjetivo y objetivo pero también es discursivo y no discursivo y quizás lo más potente del sistema funciona también en la dimensión no discursiva la que opera en las regularidades en las constancias en lo que se hace y en lo que se debe hacer primer día escuela de educación media número uno Rafael Castillo partido de la Matanza provincia de Buenos Aires yo voy a dar clases primer día la directora me dice olvídate todo lo que aprendiste en la universidad acá esto se hace así impersonal otra comunidad de conocimiento esas son las regularidades que determinadas posiciones jerárquicas en el sistema tienden a estabilizar y a regularizar y a reproducir y ese dispositivo constituye las condiciones objetivas de las prácticas nuestra práctica es un emergente no es la causa es nosotros actuamos de acuerdo a lo que pensamos que es mejor actuar en estas condiciones pero las condiciones nos preexceden nos preexisten exceden a nosotros mismos no las definimos un docente me decía yo sé lo que es enseñar matemáticas pero entro al aula y soy el mismo docente estructurado de siempre soy el mismo docente estructurado de siempre entonces es importante ver el límite el límite porque también nos planteamos el tema ya me quedan dos minutos no voy a mencionarlo pero podríamos encontrar la beta porque qué rol tiene el conocimiento en la escuela cuando yo digo ninguno cuál es la relación de la escuela con el conocimiento ninguno tenemos un montón de supuestos qué tipo de conocimiento es un conocimiento científico el que transmite la escuela con qué mecanismo de justificación hasta donde indagué siempre es la autoridad la que justifica la verdad de lo que se transmite y cuando se transmite una verdad nosotros tenemos un prohombre un político muy importante en Argentina fue presidente en la fundación en la época de la fundación del Estado Nación Domingo Faustino Sarmiento un gran político y la escuela nos enseñó que Faustino no faltaba a la escuela ni aún lloviendo pero no era Medellín Sarmiento es de la provincia de San Juan donde va a jugar Colombia con la selección argentina acuérdense de Sarmiento cuando vayan a San Juan y van a ver que es un desierto ¿por qué la escuela transmite esta falsedad? o falsedad o una cosa que qué sentido tiene digamos que Sarmiento no faltaba al colegio ni aún lloviendo cuando él vivía en un desierto que llovía en 10 milímetros por año aparte un alumno me dijo una vez y aparte vivía al lado de la escuela pero hay un sentido del conocimiento en todo este aparato por eso es político por eso en Brasil hasta hace poco los libros de texto decían el descubrimiento de Brasil al hecho de la llegada de los portugueses a Brasil y yo le preguntaba a mis alumnos de posgrado de doctorado ¿cómo se puede descubrir algo que no existe? y lo mismo que con el concepto de Trasandino ¿cómo no existía? si Brasil existía ¿cómo va a existir Brasil antes de la llegada de los portugueses? digo yo la escuela enseñaba que Brasil tenía un origen épico histórico no después racionalizando claro no existía no había territorio no había estado no había conciencia de integralidad de un pueblo había pueblos había territorio donde después iba a estar Brasil ¿qué conocimiento transmite la escuela? ¿cuál es el sentido político de transmitir eso? es muy interesante para ver también el límite de nuestras innovaciones entonces cierro con esto la innovación educativa del sistema escolar tiene que basarse o es de nivel político y es necesario reordenar este dispositivo que tiene tiene un sentido transmitir no es la única función del docente ahí tenemos en esas reglas transmisión uniformidad límites también para la inclusión educativa ¿por qué el sistema no incluye? no es un tema de voluntarismo entonces a veces a veces pensamos que innovamos cuando solamente estamos transitando un camino posible en el sistema previsto en el mismo formato escolar simplemente que a lo mejor caminamos por un margen que no estábamos acostumbrados a transitar pero eso no contribuye a cambiar un formato un conjunto de reglas que ponen límites a procesos que van contra esas mismas reglas como una regla como la uniformidad va a permitir la diversidad como una regla de formar poblaciones y de neutralidad política va a permitir un compromiso de la escuela con sus comunidades ¿cómo vamos a incorporar a las culturas locales y los problemas del contexto si no cambiamos nuestra perspectiva de qué función cumple la escuela en una comunidad ¿la escuela es de la comunidad o para la comunidad? entonces si queremos trabajar por cambiar el sistema entonces trabajemos sobre nosotros mismos porque tenemos un sistema incorporado y sabiendo el límite de que es político y el cambio es un cambio colectivo por lo tanto cuando creemos que somos creativos innovativos muchas veces lo que estamos haciendo es reproducir un formato del siglo XIX y muchas veces también juzgamos lo nuevo lo realmente nuevo con un concepto que me gusta utilizar que es el anacronismo inverso que es jugamos el presente con los ojos del pasado las reglas del siglo XIX nos dicen qué se puede y qué no se puede hacer en el siglo XXI y eso quizás sea el mayor límite para construir un sistema al servicio de una nueva forma de gobierno orientada a la felicidad de los pueblos y a la grandeza de la patria latinoamericana muchas gracias